Ay corazón ya no sufras, ni te andes atormentando Se que extraña sus latidos igual, extraño yo su cariño y jamás Nadie podrá superarlo Nos esperó mucho tiempo y nos fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos ni así, ya cuando nos decidimos a ir Era demasiado tarde No nos culpemos total, ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar, cuando quisimos de pronto volver Iba llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol, son eficaz para cualquier dolor Quizá yo logre olvidar de un jalón, pero no mi corazón Nos esperó mucho tiempo y nos fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos ni así, ya cuando nos decidimos a ir Era demasiado tarde No nos culpemos total, ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar, cuando quisimos de pronto volver Iba llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol, son eficaz para cualquier dolor Quizá yo logre olvidar de un jalón, pero no mi corazón Que los tragos de alcohol, son eficaz para cualquier hora No nos culpemos total, ya se fue Caracol, son eficaz para cualquier la feliz Que sus cultivoチャ dolaman el mal